Es importante que nosotros tomemos medidas, como bien lo estableció el presidente de la República Dominicana en el día de ayer, establecer medidas para evitar que esa situación y estos conflictos afecten de manera muy drástica a territorios como el nuestro. Aquí, ciertamente, lo que debemos hacer, y creo que el presidente de la República Dominicana está en esa tesitura, es desarrollar un programa de apoyo económico a los campos, a lo que tiene que ver con los diferentes productos de la canasta básica. Todo lo que se genera en la República Dominicana al campo hay que prestarle mucha más atención en estos precisos momentos, debido a que de los campos es que salen los productos que nosotros consumimos aquí en la República Dominicana. La mayoría de los productos, nosotros somos ricos en producción de la agricultura, todo lo que tiene que ver con la agricultura, que es lo que mayormente producimos en la República Dominicana. Nosotros no tenemos la necesidad obligatoria de depender en el aspecto internacional de lo que tiene que ver con la alimentación. Por eso es que los gobiernos deben prestar atención a los productores nacionales, a los productores nacionales, ¿para qué? Para que la República Dominicana pueda tener mejores condiciones en el aspecto agropecuario. Así es. Son las 7, 6 minutos de la mañana. Vamos a darle a los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país. Me refiero a Franklin Cordero. Buenos días, hermano. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario, comunicador del municipio de Villahermosa, pero con amplia incidencia en toda la provincia de La Romana. Muy buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestra gran audiencia dentro y fuera de la República Dominicana. Gracias a todos por su agradable sintonía. Estamos en este momento en vivo y directo a través de nuestras plataformas sociales Franklin Cordero y Franklin Cordero Periodista, para aquellas personas que están fuera del territorio dominicano y de la región este del país que puedan seguirnos por Facebook. Sin lugar a dudas que se ha tornado sombrío el plano internacional y eso se convierte en un efecto dominó que de algún modo repercute en las economías de los países, incluyendo, claro, República Dominicana. Recientemente me encontré con un amigo del transporte público y yo le estaba explicando la situación mundial y cómo ha desencadenado primero la crisis sanitaria a nivel mundial debido a la pandemia de la COVID-19 y segundo ahora con el agravante del conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y él dice, no, yo no entiendo nada de eso. A la gente a lo que le gusta es que todo esté barato. Digo, pero tú tienes que entender que es un asunto... El por qué no está barato la cosa. Él dice que no importa, que tienen que buscar una varita mágica y hacer así, la varita mágica. Eso no puede ser. Yo entiendo que es irracional ese tipo de postura. Claro. Porque, señores, todos sabemos, por ejemplo, que hay cosas que no dependen de uno. Por eso es que se ha dicho que usted tiene que tratar de que su felicidad, no dependa muchas veces tanto de los demás, pero al fin y al cabo, su futuro. Y voy a ahondar un poquito en esto. Recientemente yo leí como algunas personas han tomado la decisión de suicidarse porque tienen una especie de conflicto interior, una guerra interior, que ellos entienden que su futuro depende de ellos. Usted hace planes, claro que sí, pero hay cosas fuera de usted. Que no se dan porque usted no tiene el control de eso. Que usted no tiene el control de eso. Entonces quizás algo que usted vea planificado para el futuro no se concrete. Entonces eso mismo sucede con las economías de los países. Usted hace planes, proyecciones. Este año habrá X cantidad de turistas que van a ingresar a territorio dominicano. Ahora no están ingresando esa cantidad de turistas azucaránianos y rusos. Que vienen, que la gran cantidad, una gran cantidad de turistas rusos, sobre todo, que llegan a la República Dominicana, que no lo vamos a tener. Entonces precisamente es lo que tú dices. Se hace proyecciones en torno a qué? En torno a la percepción que tú tienes de lo que vas a recibir. Esas son proyecciones. Y eso es solamente en el turismo. Si nos vamos al plano entonces del petróleo. ¿Cómo está el petróleo? Ya superó el petróleo, superó los 100 dólares. Los 100 dólares, claro. Entonces, si el petróleo supera los 100 dólares, ¿qué usted piensa que va a pasar? Que la República Dominicana tiene una varita mágica, si ningún otro país lo tiene. No, no, y que se va a quedar sin que los precios, y que los precios se han tocado. No, claro que no. Porque precisamente a raíz del precio del petróleo es que aumentan los precios en los diferentes países, no solo en la República Dominicana, Frank. Porque hay que tomar en cuenta esto. Sin embargo, nosotros hemos estado, y bien lo dijo el presidente de la República Dominicana, dispuesto a enfrentar cualquier situación que se dé en el territorio nacional. Ahora bien, no es el deseo de que continúe la guerra entre Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Claro que no. Lo que nosotros queremos es que haya paz y tranquilidad en esas dos naciones, porque además de eso, la paz y la tranquilidad de esas dos naciones también genera paz en otras naciones. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Ucrania. En este preciso momento ya Ucrania, cifra en 352 los civiles muertos desde el inicio de la guerra. 352 muertos. Ucrania elevó el día de ayer, domingo, el número de los civiles, civiles que nada tienen que ver con esto, murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado 1.684 heridos, según lo que estableció el Ministerio de Interior del país. O sea, estamos hablando de un número de un número que nosotros no nos esperábamos esto. 352 muertos, no. Sin embargo, Corea... Ayer murió una escritora, una muy famosa en Ucrania. Sí. Ella murió peleando junto con su esposo. Es decir, ella y su esposo murieron. Agarraron la presa. Sí, murieron. Mira, algo que... Y hacían muertos porque hay civiles que están dispuestos a defender a su tierra. Claro que sí, como lo hemos visto. Y a pesar de que el presidente ucraniano hizo un llamado a su pueblo de que evitaran coger las armas, que sus fuerzas militares estaban preparadas para enfrentar a Rusia. Pero, señores, hay nacionalistas. Hay personas que realmente aman esa nación. Dice recientemente que también una reina de belleza tomó las armas también. Y bella, por cierto. Tomó las armas. Así es. Sin embargo, Corea del Norte piensa igual que yo. En ese sentido, lo he dicho aquí. Corea del Norte culpa a los Estados Unidos de la crisis de Ucrania y defiende a Rusia. Que ahí estamos nosotros, ahí como en disparidad. Corea del Norte acusó a los Estados Unidos de ser el verdadero causante de la crisis ucraniana y defendió a Rusia en la primera respuesta que dio a los medios internacionales. Que la invasión de Rusia estableció que la invasión de Rusia a Ucrania, la situación que hay, la culpa es de los Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar en los próximos días porque lo que sí queremos se ha estado planteando un diálogo entre esas dos naciones y esperemos nosotros que ojalá y se dé porque lo que se quiere es la pacificación. Porque a pesar de que muchas personas trataron de mediar, de intermediar entre esas dos naciones, nada dio al trate para que haya la paz y la tranquilidad. Hubo un esfuerzo diplomático pero yo entiendo como que todo era una especie como de pantalla. Sí. En el fondo había una intención de... De este enfrentamiento. De este enfrentamiento. De este enfrentamiento. Y yo entiendo que sí, porque fueron varios los esfuerzos diplomáticos que se hicieron, países que intervinieron para evitar esto. Bueno. He visto y he escuchado mucha gente criticar al gobierno de la República Dominicana por algunos pronunciamientos que ha hecho el presidente Luis Aviravet. Ahora bien, señores, cuando la gente quiere fuñir con Jota, a veces distorsiona la información. De hecho, eso es lo que nos da la postura de un país libre independiente. Pero claro, claro que sí, a eso voy. O sea, un país como la República Dominicana, libre e independiente, y sobre todo un día como ayer, que nosotros cumplíamos, conmemorábamos un año más de nuestra independencia nacional, arribar a los 178 años. O sea, eso nos da la facultad de hacer pronunciamientos con... con medidos, ¿verdad? Pronunciamientos que vayan en defensa de la soberanía nacional. Señores, pero vean acá, ¿y qué fue lo que dijo el presidente de la República Dominicana? Dijo que íbamos a agarrar las armas e ir a apoyar a Ucrania. No fue eso lo que dijo el presidente de la República Dominicana. Fue una postura, una postura que la debía tomar cualquier presidente. Pero he visto caricaturizando los pronunciamientos del presidente de la República. Oye, ¿qué querían? Si se queda callado, dice, ah, pero el presidente no va a decir nada. Y se va a quedar callado, sabiendo que eso también nos afecta, porque es el comentario de muchos malsanos. que lo único que esperan es el mal de un gobierno determinado sin pensar en que a cualquier gobierno que le vaya mal también nos va mal a nosotros como pueblo. Los diferentes países están adoptando posiciones respecto a este conflicto. Yo entiendo que muchas veces el ser humano no puede ser una masa de pan que ni siente ni padece. Quizás usted puede estar a favor o en contra de que, de a favor o en contra de Ucrania o de Rusia, de quien sea, o hasta de la propia postura del presidente dominicano. Claro, claro. Para bien, usted no puede quitarle el derecho que tiene un gobierno, que tiene una nación, que tiene un Estado soberano, a expresar, a expresar su postura. Es decir, una cosa que usted esté de acuerdo o no, y otra cosa que usted diga, no debió de hacerlo. No, no, todo el mundo, toda nación es soberana de expresar su postura. Ahora bien, ustedes pueden estar a favor o en contra. Mire, no podemos todo el tiempo que hay una sociedad como Sosa que ni sienta de padre. Es decir, que tú no, que tú no reacciones ante una realidad externa de fuera que le está pasando a otro. Yo he escuchado muchas veces diciendo, cada quien que se joda, que cada quien, no hay que decir así, no es bueno decir así, siempre es bueno, siempre es bueno interesarse por situaciones que están pasando con otras personas. Claro, hay cosas que usted no se va a meter hondo. Claro, claro. porque mira, mira Franklin. Porque meterse hondo sería bueno, déjame enviar soldados dominicanos. No, no, es que no hemos tenido nosotros la experiencia, la mala experiencia de esto, porque yo recuerdo en el año dos mil, dos mil, dos mil, dos mil por ahí cuando, cuando se enviaron soldados de aquí de la República Dominicana. Señores, pero ven acá, mira, yo creo que la postura del presidente de la República Dominicana es la correcta. Ciertamente, somos un país libre y soberano. Recientemente, el país sale, más bien el gobierno de Luis Abinader con una situación de COVID que hemos estado luchando para ver cómo logramos superar de manera definitiva esta situación del COVID. No bien estamos saliendo de esta situación que le ha dado duro al gobierno de Luis Abinader. sin embargo, nos encontramos con esta situación de guerra que también afecta de manera muy directa a la República Dominicana sin lugar a duda afecta a la República Dominicana. Pero los partidos políticos también de oposición como es el caso del PLD y la fuerza del pueblo atacan el discurso de Luis Abinader en el día de ayer por la promesa y lo toman como que no lo incluyeron. Eso dicen ellos. O sea, el PLD y la fuerza del pueblo atacan el discurso de Abinader por la promesa y los temas que no se incluyeron. ¿Cuáles temas que no se incluyeron? Bueno, los temas que a ellos le conviene y le conviene atacar porque son muy buenos en la oposición. El Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer manifestó al presidente de la República Dominicana Luis Abinader que fue reiterativo en su discurso de la República Dominicana en la rendición de cuentas del año pasado y dejó muchas cuestionantes sin responder. Bueno, ciertamente el presidente de la República prometió algunas cosas en el primer gobierno, cosas que no se pudieron lograr, una cantidad, yo y esto y eso soy, hay que ser coherente y decirlo, ¿verdad? porque no podemos querer tapar el sol con un dedo. El presidente de la República lo primero que mencionó también algunas de las promesas fue la cantidad de viviendas que serían construidas para familias pobres. Es verdad, no se hizo la cantidad, pero estábamos ante una situación de COVID, crisis mundial. Es un asunto de inversión pública pero que también hay una inversión en el sector sanitario de salud. Claro, que eso es dinero. Eso es igual que cuando usted está en su hogar, en su casa, que usted tiene planes para invertir en una área y se presenta un imprevisto. Orden de prioridad. O se ha grabado una situación y usted dice, vamos a sacar dinero de esta parte y vamos a dejarlo, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer aquello porque señores, hay que ser conscientes y tener los pies sobre la tierra. Claro que sí. Yo lo que sé es que el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo han tenido una reacción, una respuesta sosa y se puede decir, una respuesta muy pobre ante el gran discurso que expresó el presidente de la República que fue muy sincero, tan sincero que al final, miren lo que expresó, que el país este todo, que el gobierno este todo, que él lo va a gobernar solamente para un segmento de la población. Y así lo ha demostrado, señores. Un presidente abierto, un presidente que va a las actividades y conversa con la gente, tiene un nivel de acercamiento que a veces, a veces, puede haber algún funcionario que no lo tenga. Pero yo digo inclusive, pero fíjate cómo el presidente de la República estuvo a Franklin Cordero y a malo es fíjente, de una manera tal que escucha el pueblo, pero a veces se toma una decisión, el presidente dice tomar una decisión y fácilmente el pueblo dice no estar de acuerdo y la mayoría manifiesta no estar de acuerdo y el presidente lo sopesa. y hecha para atrás y qué presidente yo he visto nunca en esto. 300 mil nuevas tarjetas, personas serán familias con la tarjeta Súperate. Pero no solo eso. Van a ser incluidas ahora. De 1.600 pesos que tenía la tarjeta, tendrán el doble, 3 mil y pico de pesos. El gas, el bono gas que tenía apenas 228 pesos, tendrá 400 y pico de pesos, casi 500 pesos. no hay cambio. O sea, me pueden decir lo que sea y yo puedo ser, no ser perremeísta y yo no tengo que ser perremeísta para decir las cosas buenas. serán añadidas 400 mil nuevos beneficiarios. Claro. 400 mil nuevos beneficiarios con el bono gas. Entonces, ¿por qué atacar lo que está bien? Puede ser cualquier gobierno. incrementar a los pensionados en menos de 10 mil pesos. De 8 mil a 10 mil pesos de pensionados. Claro. Se está trabajando en la modernización de la Policía Nacional. No. Yo creo que sería una mezquindad no reconocer las cosas buenas que se han logrado en esta gestión gubernamental del presidente Luis Sabinadero. Mira, aquí tengo también la información de que el presidente demostró compromiso al motivar la aprobación de la extinción de dominio para recuperar el dinero robado. Eso está bien. Bien, no. Eso está muy bien. Excelente. Tenemos llamada a la telefónica, Franklin Gondero. Buenos días. Sí, adelante, Enrique Algomero. Buenos días, Franklin Gondero. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Estamos bien. No hay viernes y viernes y viernes y viernes todas las mañadas este prestigioso programa El Desayuno Musical. Gracias, Juan. para todo el pueblo de la Romana que siempre estén en sintonía con ustedes. Quiero hacer un llamado al expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reyna, Danilo Medina Sánchez, la doctora Margarita Cedeño, que ya no es de Fernández. que ya no tienen nada que ofrecerle a nuestro país. Dejen que nuestro presidente, Luis Abinadel, gobierne nuestro país antiguo. porque, Luis, la constitución no le prohíbe gobernar hasta el 28. ¿Por qué? Porque Luis Abinadel, que está en el cielo, una tremenda labor presidencial a favor de nuestros pueblos. Por eso, yo siempre he dicho, Luis, 24, 28, porque Luis es un 18 para nuestro país. Sí, magras. Mira, hasta le pegó. Ahora bien, pero lo que haga mal el gobierno, nosotros también lo decimos. Claro que sí. Y permitimos que la gente ya me lo ofrece. Ahora, siempre con los pies sobre la tierra porque usted no puede atacar por atacar. Es decir, usted tiene que tener un argumento, una base. Claro. Mira, Franklin, una de las sanciones, ya yéndonos otra vez a la Plano Internacional, una de las sanciones que tendrá el gobierno ruso es que le prohibirán a Rusia a seguir exportando petróleo y gas. Hay que... Hay sanciones económicas que Rusia tiene mucho temor. ¿Quién saldrá beneficiar? Hay varias sanciones económicas. ¿Usted recuerda lo que hemos hablado, verdad? Mira, hay una excepción marcada en las sanciones anunciadas por el presidente Joe Biden contra Rusia. El petróleo y el gas seguirán saliendo de ese país que seguirán recibiendo dinero a cambiar. Una sanción a Rusia para exportar evitando que exporten petróleo y gas propano. ¿A quién beneficia? A Estados Unidos. Claro, hermano. Ahora, Estados Unidos y sus países que Rusia le exporta, ya no le van a exportar. ¿Qué le va a exportar? En el fondo de Estados Unidos estaba asusando el asunto. Estaba echando leña al fuego, como se dice en buen dominicano. Yo quiero marcarme, Franklin, pero no antes sin leer esta nota de prensa que nos envía desde el ayuntamiento de Villahermosa. Vamos a ver, dice que el alcalde Fabio Antonio Noel ha iniciado un trabajo para la construcción, la construcción del primer parque ecológico del municipio de Villahermosa y el remozamiento también de las canchas de Piedra Linda. ¿Dónde está la cueva? Que ha reposado mucho esa cancha. Está la cueva de Piedra Linda, muy buen proyecto que iniciará la alcaldía de Villahermosa. Eso tendrá atractivo turístico. Pueden traer turistas extranjeros para también visitantes de diferentes lugares del país que hagan excursiones a ese lugar donde está la cueva de Piedra Linda. Así es, eso es así. Bueno, este parque ecológico se llamará José Francisco Peña Gómez, es una obra extraordinaria que pretende hacer construir la alcaldía del municipio de Villahermosa. Estamos hablando de que esta importante obra, esta importante obra será construida, una de las cosas más importantes es que esta obra será construida con recursos propios del ayuntamiento. Así lo expresó el alcalde Fabio Antonio Noel y también los regidores como es el caso del presidente del consejo de regidores Arturo Valerio quien en su discurso en el discurso central del presidente de la sala capitular o del consejo de regidores junto al alcalde Fabio Antonio Noel se comprometieron en embellecer esa parte del municipio de Villahermosa. Qué bueno, qué importante que se le dé y se le preste atención a Villahermosa porque no tenemos un lugar donde ir donde ir con la familia donde ir a recrearnos un poquito porque los parques lo han tomado para todo menos para recreación y eso no solamente en Villahermosa sino en todas partes de cualquier parque se ha tomado se han arrabalizado lamentablemente pero qué bueno que en el municipio de Villahermosa ya tendremos un parque ecológico y qué bueno leemos esta nota de printa que nos envía el departamento de comunicación del ayuntamiento de Villahermosa ¿Santo Mesa? ¿de qué diría ese departamento? Sánchez 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 está medio lento santo está medio lento ayer le decía ayer ayer hablaba con alguien el día del palazo y tuve que decir alguna cosita mira yo quiero hacer una recomendación antes de irme porque ya me voy a cumplir con otras obligaciones una recomendación no solamente al ayuntamiento de Villahermosa sino a diversas instituciones que vayan a realizar alguna obra pública no vamos a vamos yo reconozco la dimensión el alcance por ejemplo de José Francisco Peña Gómez de Juan Bos en el plano porque no podemos ser mezquinos claro el ser humano es grande en diferentes áreas quizás ha flaqueado un ser humano por una área pero se destaca por el otro lado claro de Peña Gómez aunque no estoy de acuerdo con gran parte de la trayectoria política de Joaquín Balaguer también luces y sombras si luces y sombras pero ojo mucho cuidado con nosotros con el asunto de los nombres de los nombres están copiando mucho el PLD que el PLD a todos los ponía a un bus fíjate que es la primera obra a pesar de que el presidente a pesar de que ha habido muchos alcaldes del partido tanto del partido revolucionario dominicano como también del PRM creo que en la romana en el caso de la romana es la primera vez que le colocan un nombre de bueno en la romana tenía muchos que no gobernaba o que no dirigía el PRD ni el PRM que recientemente asume el gobierno pero en diferentes municipios y provincias y municipios Franklin no he visto ese avasallamiento de colocar el nombre de José Francisco Peña Gómez a muchas obras salvo aquí en Guaymate que hay una obra en otra parte no creo que han asumido esa esa actitud como lo han asumido muchos PLD que han querido colocarle los nombres todos los nombres de cualquier institución del profesor que tiene que hace una avenida sin demeritar las condiciones y el gran liderazgo sobre todo el gran aporte que ha hecho el profesor Juan Bosch que de seguir a Juan Bosch sería lo ideal pero lamentablemente lo que se busca es populismo con muchas cosas como esta Frank me marcho gracias con Dios hermano y hacemos acá este comentario de muy buena fe porque si se criticó eso del partido de la liberación norteamericana el gobierno el PRM debemos cuidarnos en ese sentido que cualquier obra que hagamos no todo será José Francisco Pella Gómez porque así lo hizo el PLD como Juan Bosch es decir en el país el país ha tenido personas de larga trayectoria encomiable una trayectoria limpia y transparente que también merecen ciertas instituciones ciertas obras llevar su nombre calles avenidas canchas deportivas parques entonces vamos a diversificar vamos a diversificar en ese sentido mira por favor ahí entonces ascensos y retiros en las ramas militares el presidente Luis Abinader emitió ayer el decreto 101-22 que pone retiro a un mayor general de la fuerza aérea y seis generales de brigada del ejército nacional eso está bien si ya cumplió su etapa si ya cumplieron su etapa además para nadie es un secreto yo con esto no estoy diciendo que sea el caso de que hay una gran cantidad de coroneles y de generales que responden al danilato ya se le dio ya le dio ahora mismo gracias hermano saludos al comunicador Héctor de la Rosa donde quiera que se encuentre bueno aquí tenemos no creo que ya bueno ya habíamos leído esta información pero vamos a leerla de nuevo que Fabio Noel deja iniciar el trabajo para la construcción del primer parque ecológico de Villahermosa y el hermosamiento de la cancha de Piedra Linda la alcaldía la alcaldía del municipio de Villahermosa dejó iniciar los trabajos para la construcción del primer parque ecológico en el populoso sector El Higo de Piedra Linda obra que busca eliminar la contaminación que provoca el basurero que acumula la cueva y en toda su área el alcalde Fabio Noel al encabezar el acto el pasado viernes destacó que esa obra se acoge a estándares internacionales además de que invertirá un problema de que convertirá un problema medioambiental de la comunidad en un espacio de esparcimiento y de sana recreación al que tendrán acceso adultos y niños En el marco de la actividad municipal se manifestó la alegría que produce impulsar la transformación de la comunidad con la construcción del parque que llevará el nombre del extinto líder José Francisco Peña Gómez ¿Qué tendrá esta instalación? con bancos juegos infantiles fuentes de agua y otros equipamientos que permitirán disfrutar del esparcimiento y de descanso con el ecosistema y las especies que habitarán en él también estuvieron en la actividad regidores del ayuntamiento de Villahermosa muy bien por esa interesante obra gracias al departamento de prensa del municipio de Villahermosa o del ayuntamiento del municipio de Villahermosa por esta importante información decía antes que una gran varios generales y coroneles responden al danilato y al partido de la liberación dominicana y eso esa es mi opinión también constituye un asunto de seguridad porque todos sabemos que cuando estos altos militares y jerarcas policiales responden a un interés político muchas veces no hacen el trabajo no toman la línea del jefe de las fuerzas armadas y de la policía nacional que en este caso es el presidente Luis Abinader para que haya un país más seguro y tranquilo bueno ahora pasamos a las deportivas tenemos en la línea telefónica al hombre que durante más de 38 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte abogado de los tribunales de la república dominicana ingeniero agrónomo y destacado locutor estamos hablando del concejal Felipe Jón Cordero Cordero porque es nuestro hermano muy buenos días hermano buen día y bendiciones para ti los tuyos me escuchan bien allá verdad si claro excelente ese audio que bueno que bueno Kelvin saludo para ti muchachos un trabajo fenomenal fenomenal excelente control Miguel le queda chiquito a él Miguel el chamajito el que estaba ahí que era realmente apellido Micheli Miguel pero ya no ya no es ya la Micheli Miguel ya está compitiendo con los Micheli porque se convirtió en empresario de la gastronomía si tiene que lo saluda Héctor de la Rosa está pegándose con los Micheli todavía mire le saluda Héctor de la Rosa Jón ese es mío con papel tú conociste a Héctor cuando él no estaba en los de la comunicación pero él cometió un grave error me acaba de decirle que dile a él que es mi sangre esto es lo mío pero dijo mi sangre que es por el color yo le digo no, no, no no te apunte ahí porque ahí tú no no ahí no yo se la planteo llegamos al lunes 28 hoy culmina lo que es el mes de febrero del 2022 28 hoy culmina el mes de febrero es el mes más corto en cuanto a los 11 meses restante ¿de acuerdo? o sea o no restante hagamos una información como debe ser de los 12 meses el mes más corto de todos es el mes de febrero así seremos más explícito en cuanto a la información emitida en este desayuno musical lápiz y papel señor Jesús bendito sea pues gracias a nuestra gente de Iberia la primera que comparten cada mañana en este desayuno musical ahí está Sotecon Willy autores y frenos viene el proverbio de la mañana Franklin dice la juventud es una religión de la cual uno siempre acaba por apartarse la juventud es una religión de la cual uno siempre acaba por apartarse lo escribió Andrés Maguire y Felipe Hunt se lo hizo a usted esta mañana bonita que Dios nos brinda así que tomen su tique que llegó Felipe vamos entonces a entrar en materia y me voy primero con la gente que le gusta lo del hockey sobre hielo vamos a ver los resultados del hockey así que ya lo saben los muchachos viene hockey sobre hielo porque después viene el baloncesto de la National Masters of Season viene parte del fútbol ay Dios mío cuántas cosas ahí vienen vamos con el baloncesto entonces no me voy con la con el hockey sobre hielo lo que le gusta a José Edmonton frente a Carolina victoria para el equipo de Carolina 2-1 ganó Carolina frente al equipo de Edmonton San Luis se enfrentó a Chicago y qué pasó ganó San Luis 4-0 frente a Chicago Pittsburgh frente al equipo de Columbus ¿Qué? Pitbull yo estuve hablando antes el sábado estábamos hablando de ti el sábado un muchacho me dijeron pero él va a tomar su clase de inglés Felipe me dijeron dile porque cuando él dice Pebble por Dios Frank te están escuchando te están pregando mucha atención de inglés así que debe mejorarlo por favor voy a trabajar en eso con el inglés Pittsburgh y Columbus por favor Pittsburgh y Columbus Pittsburgh es el equipo de Nueva York o uno de los equipos de Nueva York 4-0 frente al equipo de Búfaro se enfrentó a Dallas Victoria para Dallas 4-2 Winnipeg y el equipo de Arizona Victoria para Winnipeg 5-3 Vancouver y New York Rangers oye bien New York Rangers Victoria para Vancouver 5-2 o sea el New York Rangers es el otro equipo de New York tú sabes que yo he estado mucho en New York ¿verdad? a cada momento tú sabes yo tengo que viajar mucho Seattle el equipo de Seattle frente a San José Victoria para el equipo de San José 3-1 frente a Seattle o Señor Jesús ¿verdad? sí seguimos entonces en lo que corresponde al mundo maravilloso de la National Bank Association de la NBA oye bien cuántos partidos se realizaron usted quiere ganar solamente tiene jugar frente al equipo de los Lakers y ya ganó oh Dios mío los Lakers viven perdiendo y perdiendo ahí está el equipo de New Orleans que es el equipo de los Pelican Victoria para el equipo de New Orleans 23-123 95 ¿qué pasó? no perdón 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 me entendería el Moreno que está contigo ahí no ni la jota bueno por Dios 123-95 victorias para el equipo del equipo de los Lakers el equipo de Paul contra el Blazer frente al Temple Nugget otra victoria 124 perdón 124 hay que decir 124-92 victoria para el equipo de Temple una pela Dios mío 124-92 pero ¿y qué? ¿dónde está la defensa? no, no, no hubo nada Dallas Mowers el equipo de Golden State Warriors 107-101 ganó el equipo de Dallas Lucas Thompson hizo su trabajo también por el equipo estuvo ganando el equipo y duele cuando se pierde en su casa el equipo de Golden State Warriors pero perdieron 107-101 State Victoria solo aportó 27 puntos los Clippers frente al equipo de Houston Rocket Houston perdieron su casa por un punto los Clippers ganaron 99-98 casi 100 los Hunter frente al equipo de Detroit Payton Detroit ganó 127-126 otro equipo los Hunter que perdieron por un punto en su casa duele los Pacers 128-107 ganaron frente al equipo de Boston 30 ese partido logra ver ahí están dos dominicanos y los dos de Puerto Plata los dos de Puerto Plata nacido en Puerto Plata Al Horford y Chris Duarte con 11 puntos oh Dios mío wow o sea que dos dominicanos que se enfrentaron ahí la gente de Puerto Plata contento porque están sus dos jugadores ustedes dicen pero ve acá y donde está Al Horford Horford no vio acción ayer pero Cristo aportó 11 puntos en la victoria de su equipo entonces en otro encuentro donde el equipo de los Neck se retaron para los 7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 Todavía no se ha llegado a un acuerdo y solamente se espera esto. Señores, lo que es la lucha del interés, lamentablemente, es para que todos son importantes, todos son importantes. Pero esto se ha colocado de una manera muy, pero muy fuerte, donde los dueños del equipo no quieren ceder, pero tampoco el sindicato de peloteros quiere ceder. ¿Cómo es que todo ya? ¿Van siete? No, 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 no puedo darte esto. Si ha calculado, son siete los encuentros que han tenido de manera infructible, que no ha sido fructible. No, Dios mío, tú recuerdas cuando yo dije el día pasado, llegaron y se miraron, duraron 15 minutos ellos hablando, y se terminó la reunión, ¿por qué? Wow, hay cosas que no, yo no entiendo, pero lamentablemente las cosas deben, yo entiendo, vamos a pedirle a Dios que todo, porque hay muchas personas que viven de esto, mirame decirte que las bancas también aquí están, viven de esto. O sea, y hay muchas personas que fuera de Mayolivor, pues viven de todo esto. No sé, hay cosas que no las vamos a entender y esas cosas. Bueno, donde entiendo mucho es en Iberia, ahí sí yo entiendo, Iberia es la primera. Ahí yo entiendo todo, sí, porque es Iberia, eso es la primera. Ahí no hay problema. Ahí la gente del sindicato está en acorde con lo que corresponde a la identidad. Claro, sí, porque el sindicato quiere ser el pueblo, el pueblo, ¿y está acorde con Iberia? Sí, eso es así, eso es Iberia la primera. Sotecon, que comparte con nosotros, ahí está, Sotecon. ¿Dónde estamos? En la franquia de Utrera, número 39. Sí, 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 Cascina Pedro Lloveres, eso es Sotecon. Compartiendo para los ingenieros, los arquitectos, los maestros constructores, eso es Sotecon. ¡Oh, pero Dios mío! ¡Oh, pero ven acá! Y seguimos, seguimos para que no nos podamos quedar aquí. Willy, autores y frenos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el taller del ayuntamiento? Willy, autores y frenos. Ya, ya está próximo ayer todo lo que Willy trajo desde allá, desde New York. Sí, ya todo lo que se fue a buscar, pues ya próximo a llegar. Sí, entonces en estos días ya, en la semana que entra, si Dios lo permite, vamos a indicarlo a ustedes para que vayan buscando sus pies. Atención a los talleres de la Romana. Ustedes que se suplen de nosotros, o el ayuntamiento, estamos contentos porque Willy no se pierde. Vamos a avisarles, recuerden siempre, 556-1968, eso es Willy, auto, aire y frenos. No hay problema, vehículo pesado, no pesado, como quiera, nosotros entendemos que estamos para servirle. ¿De acuerdo? Eso es así. Willy, autores y frenos. Ya lo saben, ¿eh? Vamos a avisarles esta semana, cuando ya estaremos disponibles, para enviarles todos esos equipos que les traemos a ustedes. ¿Ok? Así es, ya lo saben. Willy, autores y frenos. Bueno, pero ven acá. El gobierno tiene que marcharse, hermano. ¿De acuerdo? ¿Conti vos? Así que, en breve, tendremos más. Yo sé que el señor Rodríguez estará en breve, va Rodríguez, con sus comentarios, ¿verdad? De que estuvo por aquí, que estuvo por allá, que estuvo por allá, pero nunca sabe la Romana. No sé, y que paso a paso, de un romper rondiendo, de la Romana de la Mazzana. Nunca he visto un avión de lejos solamente. Pero no sé. Pues cuida de mi hermano. Gracias, Álvaro. Bendiciones. Tú sí te has subido un avión. Tú sí, tú sí. Me consta. Yo me he subido un avión. Tú sí. Es que no te pegó el avión, pero tú estabas ahí. No te pegó el avión. Adelante, Franklin. Me la tiró, sí, está bien. Y bueno, estuvo Felipe Jón con la panorámica deportiva en el día de hoy. Señores, tenemos noticias alentadoras. Rusia y Ucrania empiezan a negociar la paz. Este domingo, ambos países anunciaron que negociarán en Bielorrusia, un firme aliado de Moscú. Es decir, Bielorrusia es un aliado de Rusia, una nación aliada, es decir, que está a favor de Rusia. Pero ahí en ese territorio será llevada la negociación. Que nadie, habrá negociadores, tanto de Rusia, enviados por Vladimir Putin, como por negociadores enviados por el presidente ucraniano. Pero nadie intentará cometer una locura ahí con unos comisionados, porque la locura es que tenga límites. Si dos vecinos tienen problemas, y yo propongo que haya una negociación, un entendimiento dentro de mi territorio, en mi casa, nadie puede atentar ahí contra nadie, me imagino, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya están saliendo estas informaciones y ya están siendo publicadas por medios, tanto ucranianos como rusos. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-Bielorrusia, comenzarán este lunes a primera hora, según fuentes de ambos países, citados por medios rusos y ucranianos. No es un aplazamiento, la reunión tendrá lugar en la mañana debido a una cuestión logística de la parte ucraniana, dijo una fuente. Bueno, eso es interesante, vamos a ver, ojalá que se llegue a un acuerdo, a un entendimiento, porque la guerra solo deja muertes, heridos y dolor. Bueno, estamos esperando el reporte de José Báez Rodríguez. En Ucrania, ya dije, cifra en 352, los civiles muertos desde el inicio de la guerra, 352 civiles, es decir, no militares. Estamos hablando de casi 400 personas fallecidas, que inocentes, que nada tienen que ver con este conflicto. Los negocios innovaron a la llegada del COVID-19. En los dos últimos años, el mundo cambió, la pandemia puso a pruebas toda clase de actividad sanitaria y económica, y a eso no escapó República Dominicana, un país que desde hace mucho tiempo ha centrado su base económica en la industria de servicios, sustentada en importaciones de insumos y bienes intermedios, y también de bienes finales prácticamente impensables. Sí, muy buenos días. Sí, buenos días, bienvenido, me llamo Franco Cordero. Sí, ¿cómo está todo? Tranquilo, mira, es Remillo Sáñez que te habla de aquí, ya entre hoy voy a laborar, gracias a Dios ya. Ah, eso me alegra bastante. Y dile, Miguel Gormero, que yo estoy cansado de llamarlos para darle la gracia, porque después uno de los causantes, que me fueron a poner la segunda luz ya. Ah, bueno, gracias, bueno, ya usted escuchó, gracias Remillo. Y me saluda Indira cuando llegue mañana y el juego. Ah, está bien, eso va. Bueno, gracias por la llamada, hermano. Él reside aquí en Villalacrán. Y él tuvo una situación de salud, pero ya está elaborando, eso es importante. Ya está en movimiento el hombre, en capacidad productiva, y nos alegramos y damos gracias a Dios por eso. Sanciones permiten a Rusia seguir exportando petróleo y gas. Hay una excepción marcada en las sanciones anunciadas por el presidente Joe Biden contra Rusia. El petróleo y el gas seguirán saliendo de ese país que seguirán recibiendo dinero a cambio. Y no sé, entonces, ¿qué tipo de sanciones? Si continúa, si continuará haciendo negocios. La positividad del virus se situaba ayer en un 5%, amparado en que el país registra en la actualidad una de las más bajas incidencias del virus de la COVID-19 en los últimos dos años, con una positividad que ayer, domingo, se colocó en alrededor del 5%, el presidente Luis Abinader presentó su rendición de cuentas en la que destacó que la República Dominicana superó la pandemia y lo calificó como un ejemplo para el mundo y de haber llevado al país en un año a la normalidad. Eso es verdad, un logro para el gobierno. Bueno, señores, crítica por un lado, pero señores, tuvo que sortear con todo esto, que quienes querían que el país estuviera cerrado y otros que no, que el país tiene que estar abierto. La economía por un lado, la diversión por el otro, que ya que quiten esa mascarilla, que cada quien, que se salva quien pueda. Y un gobierno, en medio de una crisis de salud o sanitaria, manejar todos esos intereses, personas que querían el país cerrado, otros que querían el país abierto, otros que querían trabajo, otros que querían diversión, no es fácil. Y se fue, mire, por eso que usted notaba que en una semana había una disposición y luego se echaba para atrás para empezar con otra. Y decían, que inestable, no saben lo que está, no saben gobernar. No es eso, sino que si aumentaba la positividad, por ejemplo, por la celebración de esto, de Navidad, o lo que, se tomaba ciertas medidas. Cuando bajaba la positividad, entonces, y la cantidad de fallecidos por el COVID, se adoptaban otras medidas. Todos estos señores, pero un grupo de hombres y mujeres, es decir, funcionarios del Gabinete de Salud y otras instituciones del gobierno, manejando esta situación, que haya trabajo por un lado, que el turismo pueda ser reforzado y por otro lado, permitir a la gente también congregarse, reunirse, pasar tiempo con sus familiares, con sus amigos, porque el ser humano tiene en su interior el deseo de socializar, socializar, porque también emocional y psicológicamente esto tiene un impacto en la población. Entonces, se estaba, mire, maniobrando con todo esto. Y mire hasta dónde llegamos, una gran parte de la población vacunada, esto trajo consigo que ella ha bajado la positividad también por las medidas precautorias, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, que por un lado se presionaba con la solicitud de la tarjeta en las instituciones públicas y privadas. Ah, ¿por qué están pidiendo eso? Mire cómo estamos. Una baja positividad de un 5% en el día de ayer, en el país, un 5% de positividad. Y por otro lado, ha bajado la letalidad del virus. Eso es importante, señores. Y eso se hace a través de un capitán que esté conduciendo este barco, para que el barco no se vaya a la deriva. Entonces, entiendo que hemos tenido un buen capitán y que el barco no se vaya a la deriva. Tenemos una reacción telefónica, muy buenos días. Tenemos en la línea telefónica el hombre de noticias, José Báez Rodríguez, porque recorre palmo a palmo, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana y la región este del país. Muy buenos días. Gracias a Felipe Home. Felipe Home, que no quédate ahí. Gracias a Felipe Home, que ya hizo su intersección muy profesional. lo que tiene que manejar un poquito más el inglés. Pitbull. ¿Aquí fue el presidente? No, 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 Pitbull. Pitbull. Ahí, sí. Sí, mejor que Felipe Home, ¿verdad? No, viene sin miedo, viene sin miedo. Que usted está encerrado en esta caída, no puede entrar donde usted está, profesor. Necesito ver a Felipe, entonces no puedo atacarlo. Ah, yo también lo necesito ver. Mira qué coincidencia. Ay, Dios mío. Qué coincidencia. No, 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 hay que tratarlo bien. Bueno, vamos con noticias en el ámbito local, nuestra ciudad de la Romana. ¿Sabes qué va a aprovechar para felicitar a cada uno de los dominicanos, a la familia romanense, a nuestras autoridades? ¿Usted se preguntaría por qué el hombre de noticia felicita a cada uno de los dominicanos romanenses? Quienes participaron en los actos protocolos en la celebración de nuestra independencia nacional en el 178 aniversario de nuestra independencia. El hombre de noticia, José Maíz, pudo captar paso a paso, minuto a minuto, desde la avenida Santa Rosa, en momento cuando las autoridades acompañaron de los diferentes estudiantes de los centros educativos públicos y privados, con la bandera dominicana, esa bandera tricolor, en todo lo alto, desfilaban, marchaban con esa inquietud, con ese entusiasmo, con esa actividad muy importante desarrollada ayer. O sea, en años anteriores, a uno ya lo ha visto, es el gran colorido de la celebración de nuestra independencia nacional en nuestra ciudad de la Romana. Los actos, luego de recorrer las principales calles, avenidas de nuestra ciudad, se concentraron ahí, en el parque que lleva el nombre del patricio Juan Pablo Marte. En esta ocasión, las diferentes instituciones educativas y algunas autoridades realizaron como especie de encuentro. Tanto la parte baja, se reencontraron ahí, en la calle Avenida Santa Rosa Esquina, en la esquina de la calle Amiranda. Eugenio Amiranda. Eugenio Amiranda, ahí mismo, es en la esquina de la iglesia Asamblea Central. Y ese encuentro con esas abanderadas de los centros educativos, se ve muy bonito, y luego las actuaciones por parte de las abanderadas, los abanderados de los centros educativos de nuestra ciudad de la Romana. O sea, los centros educativos marcaron una importante presencia en esta ocasión, haciendo comparación con años anteriores. Sandy, ¿qué es lo que dicen la Romana? Sí. Bueno, la cantidad de jóvenes en motocicletas que siguen frecuentadas en las calles, calibrando. No, y desafiando a la autoridad, ayer, tras la culminación de los actos patrios, en el Parque Duarte de la Romana, había agentes de la AME, o de la DGC, próximo a la iglesia de Santa Rosa de Lima, y los muchachos le pasaban frente a la DGC, a los agentes de la DGC, levantando la motocicleta. Señores, aquí hay un franco desafío en la autoridad, un franco desafío, porque antes lo hacían de manera oculta, pero ya le pasan por el frente, a los agentes de la DGC levantando la motocicleta. Sandy, es vergonzoso realmente ver a nuestra mujer. Aquí no se está criando, aquí lo que se está, es hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales y tirando a un muchacho a la calle al mundo. Y da pena decirle, entonces. Y yo acá, es el término que yo utilizo, pero si estoy frente a ti, lo digo de otra forma. Y da mucha pena, yo, lo que yo pude observar, yo grabando la transmisión en vivo, en esos importantes actos contemporáneos. ¿Usted estaba en vivo? Sí, yo estaba en vivo. Y tenía gran audiencia en sus redes sociales. O sea, ayer se me conectaron como 48. Pero yo estaba transmitiendo en vivo. Ok, lo que pasa es que cuando estamos los dos transmitiendo, cuando la gente suya se pasa para el canal mío. Así que, dígame ahí con tiempo, si usted va a transmitir, para que por entonces desconectarme. Sí, sí, sí. Sandy, yo estuve emocionando, oye, la cantidad de muchachitos, en motores, colados, en placas. Y ellos esperan, ellos acuden, pero es para esperar que termine la noviecita, que está con la bandera, en la marcha, pero tú no ves, metiólo en la fila con los motores, como yo por una semana que haya una mirada, a la niña de Santa Rosa. Y un agente policial, todo dice, hey, pero el PDDC, porque quería interrupción en medio, dentro de la posesión, del desfile, con el motor, porque es de los demás conductores, que están detenidos a la espera, que están ahí, y él quería hacerlo a la mano. Entonces, es un franco desafío, señores, lo que está aconteciendo, en nuestra provincia, y en nuestra sociedad. También, Franklin, hay que poner en conocimiento, de la población, que cuando hay fechas, efectivas, como la de ayer, muchos jóvenes en motorescletas, utilizan las autovías, y las carreteras, para hacer competencia, como lo ocurrido ayer, en la carretera romana, y Guadal, entonces, hay situaciones, en donde las autoridades, de asistencia vial, y los demás, por lo mismo, tienen que vigilar, aquellos jóvenes, que se dedican, a este tipo de actitudes, de práctica, que son totalmente, en franca violación, y a la vez, en el detrimento, para la vida, y la salud de ellos. En este lunes, un sol radiante, un silo despegado, la instancia de la ciudad, de la humana, con la incorporación, de las personas, ya llegando a su centro de trabajo, los estudiantes, por igual, y las calles, las avenidas, bastante activas, de la visada, con el transporte urbano, e interrubano, a los amigos, que sigan la sintonía, comienzan el ayuno musical, este ha sido un reporte, la voz, de Loma Noticias, José Valle. Gracias a José Valle, por este reporte, la panorámica informativa, en el día de hoy. Destacar señores, que las autoridades, tanto del distrito educativo, 0503, como de la gobernación, provincial de la romana, se emplearon a fondo, y fue exitosa la actividad, o las actividades, con motivo, del 27 de febrero, día de la independencia nacional. Primero, un desfile, que partió, desde el parque, Club de Leones, o, es el parque, Club de Leones, pero le dicen la rotonda, ese desfile, con estudiantes, abanderadas, de diferentes, centros educativos, públicos y privados, salieron, desde la rotonda, hasta llegar al parque Duarte, recorrer toda la Santa Rosa, y llegar al parque Duarte, allí en el parque Duarte, pasaron, a la iglesia de Santa Rosa de Lima, donde el párroco, Víctor García, ofició el Tedeum, y luego del Tedeum, los funcionarios, y los estudiantes, pasaron, al parque Duarte, donde, se depositaron, ofrendas florales, y se, hubo discursos, y impresiones, artísticas, por parte de estudiantes, allí. Alejández Rodríguez, en representación, de la gobernadora, Yaquelín Fernández, y, el director del Distrito Educativo 0503, el profesor Guillermo Núñez, resaltando los valores patrios, en dicha actividad. Tenemos una reacción telefónica, muy buenos días. Bueno, se cayó la llamada. ¿Por qué no estuvo la gobernadora? Bueno, porque las gobernadoras del país, estaban en Santo Domingo, ante la Asamblea Nacional, escuchando el discurso, del presidente, Luis Avina. Muy buenos días, gracias por el contacto, con el desayuno musical. ¿Franclyn? Sí, Enrique Romero. Oigan, las cosas de mí, son grandes, Francis. Ajá. Cuando yo inicié, a trabajar en el Centro Romana, en el año 1970, y yo, yo no estaba nacido. Yo nací en el 72. Hoy, Enrique, dije el oyente de Francis Pondero. Eso es grande, Franklin. No, pero ¿cómo que eso es grande? ¿Cómo así? Claro. Usted no estaba nacido, en el 72. Yo inicié, estaba en el Central. Y hoy, yo soy el oyente de usted. Sí. Diga, usted, a mí se lo vié. Sí. no se lo hace, me escuche, Francis. Escuche. Sí. Escuche, a mi hijo de Villanacarraga. De verdad, me siento contento, que ya usted inició su labor, y nosotros, Franklin Gondero, y yo, somos personas humanas, que siempre no controlemos, de las situaciones, de muchas personas. Todas las veces, que usted necesita, si usted cree que nosotros, podemos corresponderle, llame al desayuno musical, nosotros siempre estaríamos dispuestos. para cualquier persona de este pueblo. Y también, Frank, y ya para finalizar, tal como dije, usted es una persona humana, por eso yo me catalogo, ser una persona igual que usted. Escuche, yo tengo el teléfono, el defensor del pueblo, de la capital, el señor Pablo Ulloa. Si usted quiere, yo tengo su ministro, o cualquier problema, que tenga cualquier persona, porque yo sé que usted es una persona, siempre activa. Así que si usted lo quiere, yo te lo doy. Porque yo lo tengo. Está bien, yo te llamo ahorita, más tarde. Porque ya yo me conozco, preguntándole, en cualquier situación. Está bien. Estoy siendo con firmeza. Gracias, Enrique. yo a ver la capital. Ahorita más tarde. El director del pueblo. Sí, oye, Enrique está pegado. Bueno, gracias, Enrique Algomero, por establecer contacto, con su espacio, Desayuno Musical. Nos vamos a una pausa, y retornamos en breve. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias.